Foto de Morena Los jefes de jefes decidieron no tomar alguna postura política al declinar la invitación a cantar en el cierre de campaña de López Obrador luego de que Andrés Manuel López Obrador expresara su deseo que los tigres del Norte cantan durante su cierre de campaña en el Estadio Azteca a la agrupación Lodesairo. Foto de Arroba Tigres del Norte De acuerdo con información proporcionada a El Universal, los jefes de jefes decidieron no presentarse para evitar tomar alguna postura política. Sin embargo los artistas que ya están confirmados son Edith Márquez, Eugenia León, Margarita la diosa de la cumbia, Regina Orozco, Horacio Franco, y para cerrar con broche de oro, cantará Belinda. Con información del Universal Amlo Estadio Azteca, los tigres del Norte Jordan Creed enfrentará esta ocasión el mayor reto de su vida al enfrentarse a Dolph Drago, hijo del boxeador que mató a su padre. Continuar leyendo las personas interesadas podrán tener acceso al templo mediante una visita guiada la cual debe programarse en las oficinas de la zona arqueológica de Tlatelalco. Continuar leyendo un ladrón se hizo pasar por un amigo del cantante para entrar a su cuarto de hotel y robar relojes y joyas, entre otros objetos de lujo. Continuar leyendo. Continuar leyendo.